¡Esto, cariño! ¡Esto, cariño! ¡Esto, cariño! Muchos te gustan los hombres de plata Muchos te gustan los hombres de plata Solo te acusé por llegar a la mano y llorar más tarde Solo te acusé por llegar a la mano y llorar más tarde Muchos te gustan los hombres de plata Muchos te gustan los hombres de plata Muchos te gustan los hombres de plata ¡Vamos a Richa! ¡El único! ¡Nero, Harry! Este video de Inca Corral a YouTube ¡Todo para la prima! 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 ¡Nero, Harry! Ay negra, ay samba, quiero ser el dueño Ay cuando yo me daría mañana Ay negra, ay samba, quiero ser el dueño Guayale, cuando yo me daría mañana ¿Cómo te quiero plaza? ¡Pero hermano! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Nero! ¡Hurry! ¡Cállate otra por favor! ¡Pero!